Hola YouTube, buenas a todos, soy Escocés y vamos a continuar con nuestra maravillosa partida de Norland Si queréis comprar el juego lo podéis hacer con mi link de Instant Gaming, tenéis un link en la descripción Y te pillas el juego con un tremendo descuento del 40% y apoyas el canal Dicho esto, gente maravillosa, vamos a continuar justo donde lo habíamos dejado Me estoy dando cuenta que nos hemos dejado el molino No es bonificada, 58, 0, de 0, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todavía no las ha dado? ¿Y por qué está este simbolito aquí entonces? ¿Por qué está este simbolito aquí de ZZZ? ¿Por qué está durmiendo las instrucciones? Ya veremos Vale, ¿por qué Dretos está así sin hogar? Deseo sexual, porque sin hogar y porque estamos como estamos ¿Y yo ya había ordenado meter la siguiente casa? No padre, ah sí, mira, está aquí Y esta habría que ponerle para que la hagan la primera, la verdad, francamente Vale, ya se está yendo el mercader, ¿qué loro le tenemos ahí? Pinganillo, no sé qué, Escocés Por otro lado, ¿qué nos pasa aquí? Un señor no tiene alojamiento, little long Ah, es verdad que son varias, es little long Y luego Dretos, tío Vale, Dretos, tío, y desgarramantas es hora de que el señor se case ya, pero no tenía el dinero, ¿vale? Entonces más o menos ya estamos así Vamos a continuar Sí, ya te lo dan, tranquilo que te lo van a mandar, tú no te rayes Vámonos Mientras tanto, en el mapa del mundo habíamos mandado un mensajero y no me acuerdo para qué era este tío ¿Por qué era...? ¿Y con ese estábamos...? ¿Ibamos a negociar...? No me acuerdo, tío Luego con este justo tenemos los mismos... Los mismos... ¿Cómo se dice? Los mismos... El mismo número de soldados Y no quiere ser... Y no me deja ser el líder de una posible alianza, si es que... Tengo muchas ganas de verla 1.0 Tiene que ser una pasada Cuando esté terminado, le falta bastante, ¿eh? Y desempleados... Desempleados audables 5 Hay que meter aquí otro Uno más de centena A ver si vamos a basar nuestra economía en la harina de lúpulo Y a lo mejor podríamos comprar algo de lúpulo de vez en cuando, ¿sabes? No lo sé Cierto, producción No hemos puesto la ilsa brosa, pero la ilsa brosa Es con lúpulo, que aún no tenemos Y con flores, que aún no tenemos, así es que... Déjalo ahí Y vamos a poner Recursos Lo del lúpulo y la cerveza Llevan solo el 10% Como centeno, es que me falta madera Si es que nada, es verdad Es verdad que nos habíamos puesto aquí al 100% a hacer esto Este... Podríamos mejorarlo si queremos Mejoralo Dale aquí Y dale ahí, vale Hay que esperar a que me mejore la madera Y en cuanto estén estos dos, hacemos otro más, ¿vale? Importante Hacer otro más Vale, y es que ahora mismito está todo el mundo sobando Vamos a esperar Y de estos ir y redol tienen que dormir aquí en el salón comunal este Sí, sí, sí Joel, si trabajo en marketing, tío Yo soy el que contacta a los influencers Para decírselo eso Los a rezar Gueloros Un momento Espera, aquí yo tengo puesto Nombrado un gestor Sermón de la fe A escocés, claramente ¿De qué estarán hablando, macho? Mira cómo rezan No hay suficiente madera ¡No me digas! No me había dado cuenta, hijo de puta La vuelta a la provincia Ya, ya Es que no puedo hacer más Ahí, ahí, ahí ¿De qué va el juego? Este, pues mira Es una mezcla entre Crusader Kings 3 y Ringworld Tú controlas a esta familia A estos hombres de aquí Que es una familia noble medieval, ¿vale? Y vas dando órdenes Vas gestionando y tal El tiempo va pasando Tienes hijos Vejeces, te mueres Ya la gobiernas con los hijos Hay un mapa del mundo Que tienes que... Y el juego consiste en Conseguir 15 provincias Y derrocar a los emperadores O al emperador O al que manda Que es una especie de secta religiosa De eso se trata Es que aquí está Que me hagan esto Aparición de la Horda Impía ¿Ya tan pronto? Esto igual me he pasado dificultad, ¿eh? La misión de la Inquisición Ha regresado con noticias a ciegas En los bosques del noroeste Se ha formado una denominada Horda Impía La unión de las tribus del bosque A las órdenes de una nueva secta herética A la herejía del dios muerto Esta fuerza extremadamente agresiva y poderosa Se está preparando para destruir la totalidad De los nuevos reinos de Norland La familia feliz Insta a todas las casas nobles A dejar de lado sus conflictos Por el momento Y unirse contra esta nueva amenaza El monarca que reduzca cenizas La capital de la Horda Impía A la casa de dios muerto Se ganará gratitud del mundo entero Y grabará su nombre En la historia para siempre Los supervivientes de la misión Han conseguido establecer una ubicación exacta Del asentamiento ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Será aquí? No sabemos Supongo que tendré que llegar Mi frontera debe de llegar allí para verlo Vale, resumen del mundo Los eventos para el día siguiente Pues muy bien Todo el mundo leyendo Estudiando Y haciendo sus cosas ¿Cómo van mis queridos señores? Este ya no se puede mejorar más Bueno, se puede Pero no ¿Y aquí? ¿Qué pasa? Nos falta puto hierro Tío Tío Vale Y madera, claro Qué lento Tendría que haber puesto más madera Desde el principio Mira, me han hecho esto Ah no, todavía no me han terminado Ambiciones del monarca Vale Fértil Si yo creo que voy a coger esta Vale Que es la recomendada Que es llegar a 76 personas Por ahora, vale Aceptamos 47% de esa Vale Muchas gracias White Rabbit Besos enormes Pues yo supongo que saldrá Sobre las 6 de la tarde De la española Normalmente suele ser esa hora Pero depende del publisher Muchas, muchas gracias White Rabbit ¿Tienen algo nuevo al Manorlos? No Vamos a dejar velocidad Escocés, escocés, escocés Que estás aquí Deberías irte llevando mejor Con todo el mundo A ver La lealtad de Dretos Está muy mal Es que este es Kaiden ¿Y con Heloros? ¿Cero? No, no, no Con este sí que me tengo que llevar bien No se vea mal Pues vamos a ver Con Dretos no Escocés Acción Social Pasar tiempo No Cacería Con Dretos no Venga, pasar tiempo Con Dretos Jugamos a los dados No Jugamos a los dados Con Dretos Cuesta sea de 5 Dretos intelecto 5 Escocés 3 Vamos que va a perder La que gane Dretos es el 55% Tiempo estimado Completada la tarea 6 horas Pasar tiempo Con Dretos ¿Vale? Desgarramante Está enseñando Lilo Long 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 Social Pasar tiempo Con Desgarramantas En escocés y Dretos Pasando tiempo Más 102 Bien Eso es por el comercio ¿No? Bien, bien, bien ¿Por qué, tío? Vale, vale Sí, todo eso está muy bien ¿Pero por qué no trabajara aquí? Instrucciones no recibidas Dretos ¿Qué hay que ir a hacer? Ah, pero está haciendo El pasar el tiempo Vale, va A ver El llorra Hasta que no saquen 4 van a sacar 30 y pico de madera Hoy Lilonal Está congraciado Con Degarramantas Muy bien A ver ¿Qué te pasa a ti ahora? Hostia Esto que le ha pasado Si no ganas Y Interés en el personaje Agnóstico y fatiga leve Vale 5 ya tendríamos para mejor Ah, este ya está Vale 2 de 3 Desempleados saludables 5 Pues eso No entiendo No entiendo esto Tío ¿Por qué cojones No vienen a dar las instrucciones Aquí? ¿Por qué? Porque no hay nadie Trabajando Tío Anda la hostia Pache Vale, vale Necesito Hostia ¿Qué quiero hacer antes? Tío Este ya está hecho Estoy sin madera Y sin hierro Hasta que pueda hacer otra Hasta el día siguiente No voy a poder Suficiente madera De garra manta De 3 Un señor Tiene depresión Ya Hasta que no le haga Uf, qué mal, tío Que hasta que no le haga la casa Va a haber problema Encima está Este que quiere chimpar Todo el rato Tiene un menos 7 extra Por ser agnóstico En una cultura Fuertemente religiosa En España se puede comprar Y jugar ¿En serio? ¿Ya ha salido? Vale, vale Pues eso es que ya ha salido No te preocupes Que te van a dar Tus juegos de instangaming Tú no te preocupes Ahora ha llegado a la ciudad Hay algo que realmente Quiera vender O lo que sea, tío Porque Nos hemos quedado sin Realmente, ¿no? Realmente no Realmente no Realmente no Esto, esto No, mira, mira Aquí está la madera, hierro Vamos a construir Pues tengo que construir Otra casa de nobles ya ¿Vale? Así es que Vamos a mover esta Así Nada, mira Que es así de fácil moverlas Joder Para haberlo sabido Y ahora la nueva Bueno, que aquí faltan movidas 6, 3 O sea, no me daría Vamos a poner esta antes No, bueno Pues no la pongas Venga Hola, hola, hola Es que vale mucho dinero De casarles Otra cosa que vender La harina todavía no me la están produciendo Porque aquí Por algún motivo Esto no lo puse bien Y mejorar esto 80 maderas que no tengo Vale, aquí nos falta ¿Cuánto hemos dicho que nos falta Para terminar de construir Esta casa de nobles 14 de madera Y tenemos 37 ¿Y cuánto vale Otra serrería? 15 dame Vale Vale, ahí estamos Todo el mundo va a hacer sus cosas Dretos, dretos, dretos ¿Qué te está pareciendo este juego? Muy bueno, tío Muy... Además Se agradece porque Me apetecía una cosa diferente, tío Técnica diaria, vale Acá la hora he llegado a la ciudad Que... Es que quiero hacer realmente Quiero comprar realmente algo Yo que sé, tío A ver ¿Quiero? Es que no tengo... Es que no tengo dinero 40 tengo que pagar Porque patata ¿Vale? ¿Y qué coño le vendo yo, tío? Es que no puedo vender nada Es que no puedo vender nada Lo necesito todo Vender los colinabos Que es lo que peor se vende Es que no... Nada, pasamos ¡Ojo, ese Rubén Recio! Muchas gracias, tío El Goku En mi barrio había un Rubén Recio Lo llamamos el Goku Muchas gracias, tío Informe económico Más 120 Muy bien No sé si me gusta Necesitamos hacer el puto molino ya, eh Pero ya porque mañana Ya no podemos vender Lo que habíamos pactado, tío Hombre, es que Ringworld Cualquier juego Es gráficamente más bonito Que Ringworld Ringworld es La cosa más fea Que jamás un Un ser humano Ha visto, tío Es rivalidad entre señores Entre geloros Y hidretos ¿En serio? ¿En serio? Ya Es hacer un social aquí De puta madre Ah, no se puede, eh Geloros Social Condretos Escocese está Good, good Hace un Pasar el tiempo Con Desgarramantas Wey Lealtad 55 59 100 91 100 Comerciante Nada Vale Chívate Chívate a Rapela Ya que quieras Me feo de cojones Informe de comercio exterior Vale Y menos 12 de harina Que no vamos a tener Bueno, nos ha dado tiempo Estamos lastradísimos por la madera Esto ha sido una cagada mía De hacer y hacer y hacer edificios Sin haber tenido Una fuente de madera Más o menos estable Verás que tiene la barra de arriba Eres tú y tu familia de nobles Sí, este soy yo Por así decirlo Vale Este es mi hermano Esta es mi mujer Estos son huecos Para mi familia Para mi familia Y estos son nobles invitados El Lidelón y Dretos Y este es el obispo Que te manda como Ya te digo El mundo está dominado Por una especie de secta Se llama la gran familia Y cuando tu civilización O tu, como se llame Alcanza un determinado tamaño Pues te mandan un obispo Y al obispo Hay que mantenerlo contento Porque si no te putea Básicamente Es una dificultad Que tiene el juego A todos aquí a rezar Que es cocerle bien No hay suficiente madera Para variar Cocés e inspiración Las casas que faltan Garramantas es una La señora se case Y en realidad Entre señores Yo más no puedo Pero todos estos Hostia, se han picado Todos, tío Garramantas con Trentos Todos, todos Están chinados El Trentos este No se lleva bien con nadie Es que el puto Trentos Tío, me equivoqué Y lo cogí de la facción Que son enemigos, tío Y es que no hace nada más Que darme putos problemas Liradón con Dretos Y Dretos Es Dretos con todos Es Dretos con todos O sea, la rivalidad Dretos se tiene que ir fuera Dretos tiene que irse Es que me sale aún El juego para reservar En Instangaming Alguien me lo Le he pasado mismo Sí, sí Tranquilo que te lo darán Ellos están repartiendo las claves Lo que pasa que no se las dan A todos a la vez Tienes que esperarte un rato Y ya te llegará Tranquilo De Garramantas estaba estudiando Herbolario Resumen del mundo Otra vez Están empezando a subir mi dinero Hora de mejorar el... Probablemente Tienes un nuevo conocimiento Casa de campesinos Justo lo que menos me interesa Ahora mismo Ya están todos los libros Estudiados, tío Simplemente se trata de esperar Casa de campesinos Ahora mismo No voy a poner Esta ya está hecha Little long Sí, a Dretos Queden por culo, tío El último vas a ser tú Me quedan Tres y ocho Diez y cinco Diez y cinco Quince por mejorar Bueno, primero vamos a poner aquí un gestor Escocés por ahora A ver ¿Y aquí qué? ¿Cuándo va a venir el puto Dretos, tío? Instrucciones recibidas Ya Tengo que quitar el puto Dretos, tío ¿Qué cojones está haciendo? Charlar con uno No está hablando con este ¿Y ahora viene Dretos a hacer esto ya? ¡Hombre, aleluya! Ya empieza a funcionar el puto Madre mía, la Virgen Ha compartido un secreto con Geloros Lilodano Lilodano ha obtenido conocimiento Durante una conversación con Geloros Templo Dretos, Dretos, Dretos Pregunta seria, Dretos Escocés Acción Retar a un duelo Seducir, cacería Obispo Declararte emperador Vaga, no Educa No puedo per se echarle a este tío Calísticas diarias A ver todos tus vídeos del Norland en YouTube Me lo he pillado con tu link Aquí estamos esperando a que me den el código Muchas gracias, tío Por confiar en mí Y por apoyarme, tío Ahora, hoy os lo darán, ¿eh? ¿Se ve mal? ¿Soy yo? Sí, eres tú Eres tú Refresca la página o algo Es que Estos siguen teniendo cuatro Y yo soy cuatro también ¿Me podré permitir uno más? A ver Es que ya solo queda Ah, mira, me queda otro barato, tío Estos son ocho Me pillo uno bueno de una puta vez Trescientos y pico Mercenarios Esto es la bandera ¿Qué significa, tío? Habilidad de mando es de cinco Dieciséis Me voy a coger uno de estos Vale Y cuando venga Ya tendré suficiente ejército Como para ser líder de la alianza Empezar a crecer un poco Es que si no Me parece que me lo puedo empezar a permitir Ya vamos ganando dinero Ya que vamos a producir harina y tal Ahora bien Necesitamos más madera Más de todo Es que no puedo Porque son quince para mejorarlo Y no puedo ahora mismo Tres desempleados saludables Muy bien Es que me falta madera Que me está Todo el rato, tío Todo el rato Todo el rato Echando para atrás Vamos a hacerme madera Dretos el señor Tiene una mujer De garramantes Ahora el señor Se case Ya lo sabemos Hay rivalidad entre señores Todos con dretos Todos con dretos Y dretos el señor Tiene depresión A ver si se muere No hace más que dar por culo Comerciante Vamos a lo mismo No puedo vender Ni comprar nada Ahora está viniendo Que no puedo comerciar Cuando lo necesite No va a venir Es que no hay nada, tío Que pueda, quiera Se ha obtenido conocimiento Campo de lúpulo y cerveza ¡Hombre! Pero no tengo dinero, ¿no? Para Son 80 de madera, tío 75 Ahora ya sí Me empiezan a dar bastante madera Porque necesitamos más Hay que subir esto Lo máximo posible Ah, este ya está A lo mejor este edificio Uno de tus señores Tiene que investigar Conocimiento correspondiente ¿Vale? Este sí se puede Son 10 Y 5 Vale, lo antes posible Y este Vamos a poner ya Bueno, ya hemos producido Un poquito Insuficiente 100% Ya hemos 15 y Joder Sí, me falta dinero Para cazar Desgarramantas Y me falta dinero Para muchas, muchas, muchas cosas Porque no tengo nada que vender No estoy produciendo Suficiente harina, tíos Esto es una movilidad Ni de coña Hombre, no ha estado todo el día Pero Es que hay que mejorar esto Son 5 de hierro Pero primero la madera Porque es que Estoy tirado todo el rato Hay que perder otro día Que es otro año Ha llegado a mi ciudad Lo sé Pero no veo No negociaré contigo Pero Es que ¿Qué le doy? Es que ¿Qué le doy, tío? ¿Me tengo que pagar 80 ahora? Muchas gracias, tío Licor ¿Por qué no me están haciendo puto licor? Bueno, ¿lo vendo todo o cómo? ¿Que me lo consumen todo? Es que no lo entiendo Nada, nada Es que no No puedo permitírmelo La destilería ¿Qué hostias pasa? Dretos ¿Dónde está puesto? Cantidad Máxima Estoy tirado Estoy tirado No puedes Darle A Dretos Darle el qué Hola, Miriam Deja el ejército Y paga la boda, hermano Así puedes dar boleto No, no, no Primero va lo del ejército Necesitamos ser un poquito más grande que los otros Para poder Si estos se hacen de nuestra alianza Ya puedo comerciar con estos y con estos Y es que es fundamental De forma económica Hemos palma pasta Pero porque hemos Vi al otro soldado Sí, puede ser que lo pueda matar y asesinar y tal Pero son problemas Te da más problemas que beneficios ¿Cuántas ha fingido? No ir a la ley La partida se ha guardado Autosave Muy bien Venga, cabrones Venga, hijos de puta Ahí Y ahí Y hacer este es que no me va a dar Espérate A lo mejor estos son 5 de hierro Tendría que haber comprado uno de hierro, tío Y estos son 5 Mierda Hay que esperar al día siguiente para mejorar lo del molino Dretos de los huevos Dretos Están torrezando aquí Reza que te reza Me pasa, Ariel Oye, muchísimas gracias, eh Tronquete Por lo del Patreon Si es maluchando el Dretos Igual te lo cargas en un duelo ¿Se puede? Sí Pero ahora mismo ¡Gipa! ¡Es Ricky! Muchas gracias, majo Muchas, muchas gracias, tío Ahí Todos hacen sus cosas Vaya, ahora que empiezan desde el principio a hacer harina Vamos a ver cuántas producimos al día A ver si nos cubre el comercio externo Que son 100 pabinis muy importantes, eh Resumen del mundo Nada, que es muy temprano Vale Entonces estos ya están Esto es cojonudo Porque, bueno, este no se puede mejorar Este tampoco Y este sí Pero por 5 de hierro Que no vamos a tener Porque antes me interesaría No lo sé Ah, ya tengo algo más de madera Pero no todo lo que necesito Es mejorar el molino seguro, tío Pero bueno, cuando termine el día Ya lo ponemos para que lo mejoren mañana Primero Ahora, estoy pensando en comprarlo, Esco ¿Te está gustando mucho? ¿O crees que tiene suficiente contenido ya para pillarlo? Yo creo que sí Yo creo que sí que tiene suficiente contenido Sí, sí Sí, además lo pillas con mi link Te llevas descuento, así es que Si tiene conocimiento de libros Interesaría que otro sumiera ese conocimiento Mientras aún está en el reino Sí, Diamond Correcto Sí, eso es así Y además tiene bastantes Pero Está haciendo el retener prisioneros él Déjame ver la cara de Dretos Es el de la bandana este En el templo lo saben estos dos Bueno, pues no Salvo el retener prisioneros Vale Son muchas movidas, tío Necesito más pasta Necesito más de todo ¡Oh! Oferta comercial Esto sí que merece la pena, tío El líder de los bandidos quiere vender Dos prisioneros a cambio de 24 Lo que hace un total de 12 por prisionero Precio mínimo de calabanas sagradas son 50 Es que ese es el tema Esto hace caerle mal a los vecinos y tal Pero que les follen a los vecinos ¿Sabes? Acción Venta de prisioneros Si les atacas Posible oteín 125 Monarca de esta tierra Sí, pero ¿y qué fuerza tienen? Es que no lo sabemos, ¿no? No me han dado 25 No podemos con él, no me la voy a jugar Así que nada Vamos a hacer venta de prisioneros Comprar prisioneros Hay un mensajero Por 24 Luego lo vendemos por 50 Y le estamos sacando Le estamos sacando 76 monedas limpias Venga Vale Menos mal que van saliendo cositas ya Para interactuar Porque ¡Hombre! ¡Ah! Mira, este cabrón Se ha venido aquí Y este Este vende trigo Y joder No va a haber ni uno solo ¿Ves por qué necesito a...? ¡No! ¡No! Ahora tiene 5 él, tío Ahora tiene 5 ¡Avuelta a crecer, tío! En la vida, tío En la vida voy a tener un puto aliado ¿O qué? Yo creo que hoy te lo tendría que dar Opomichi Muchas gracias, ¿eh? ¡No, hombre! ¡No, tío! Tomar por culo Ya me tengo que asegurar Vamos a tener un ejército en condiciones Ahora que vamos a empezar a tener Una economía más o menos bien Un poquito más de velocidad ¡Joder, tío! Se ha obtenido conocimiento Libro de arbolario Muy bien No puedo ponerme ahora mismo A construir eso Porque antes tengo que poner Lúpulo y más cebada O más cebada y más lúpulo Creo que me da para las dos cosas, ¿eh? Porque recursos Vale, sí El herbolario Campos de lúpulo son 80 ¿Vale? Mientras que Bueno, el herbolario ahora mismo No lo quiere hacer Pero Espérate Subir este nivel Son 15 Con lo cual Sí podemos hacer las dos cosas Vamos a producción Recursos Campo del lúpulo Primero Para empezar a hacer Cerveza a lo mejor Campo de centeno 82 Se va a poner otro campo De centeno aquí El del lúpulo ahí No, pero ya entonces Este aquí no lo puedo poner Este es de centeno Y el del lúpulo Todavía nada Quiero más centeno Mucho más centeno ¿Vale? Ah ¿Y estos? ¿Por qué están haciendo? Ah, porque no hemos subido Esto de nivel Ni una sola vez Claro, solo tenemos Un tío haciendo licor Hay que poner este Sí o sí Construirlo antes posible Vale Ya decía yo Decía yo Es que la madera Me ha tirado para atrás Hemos perdido como 4 o 5 días Ese es el gran error Que hemos cometido En esta partida Ha sido un poco putadilla Pero bueno, ya lo vamos pillando Tío, ya lo vamos pillando Cojonudo Vale, bien Tengo tres inmigrantes Siempre vienen Escocés y mi canillo Tienen Uy, una cita Uy, así nacen los niños Las arcas están casi vacías No me digas No me habías dado cuenta Mi, 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 mi Joder, puta No hay suficiente madera Come los huevos Venga Me dio un mensaje De Instangaming Diciendo que Me devuelven 0,50 Porque Norland Bajó de precio Coño, pues mira que bien, eh De nada, eh De nada, chavales De nada Resultado, venta de prisioneros Bien, bien, bien Bien, bien, bien Lo voy a comer con papas Los podemos vender Y ganar dinero Inchis Este Nos ha producido al final ¿Cuánto nos ha producido? Ya no lo sé Ha producido 20 En un día produce 20 Y esto Es que No me da Puesto la destilería Lo primero, ¿verdad? 20 y 3 Por uno Por uno No, sí Vamos a seguir Sí, sí Pincanillo y escocés Están ahí Galeros Dretos Ha empezado Ya, ya Que logros Dretos, tío Eres un mierdoso Y tienen Combate un 3 Escocés un 4 Desgarramantas un 4 Pinganillo un 4 Y Lerolo un 4 Cualquiera de ellos es más fuerte que Dretos Le podríamos hacer un Nadie le cae bien O sea, quiero decir Igual podemos hacer un duelo y matar Lo que pasa es que me quedo sin un buen gestor Ya veremos Se llama Desgarramantas porque alguien le ha llamado Desgarramantas ¿Quién habrá sido? Dretos, Lerona ha empezado a odiar Todos se empiezan a odiar Nada, tío ¿Puedo coger al Lerolon? Me lo voy a quedar todavía Pero bueno Ahí, menos mal que sube esto un poco Ahora vendiendo lo que podemos vender Que no tenemos mucho Informe económico Menos 200 Vale Dretos de mal humor Se niega A completar sus tareas Vamos a ver Dretos Dretos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una trampita aquí Vamos a guardar Vamos a llamar esto Twitch 2 Me da el TOC Perdón Vale Escocés está follando con pinganillo Vamos a coger al Lerolon Long, long, si long Acción Social Retar a un duelo El duelo se considera un modo Un modo honorable de resolver conflictos Así que aunque mates a un obispo en duelo No recaerá sobre tira Bueno, retar a un duelo A Dretos A ver, tiene un punto más de combate Con lo cual yo entiendo Que el que va a perder es Dretos Y nos lo quitamos de en medio Bueno, nos lo quitamos de en medio Que le follen ¿Sabes? Tengo miedo que no se sacan Tanta diferencia en combate Igual ganan No, no Pero lo que no sabe Lo que Dretos no sabe Es que he grabado la partida Justo antes De ordenarlo Mientras tanto Pinganillo y Escoces Han echado un polvete Dretos le dieron al iniciado ¿Dónde está? Aquí Empieza el combate Mira, mira, mira El obispo pasa por ahí Como que Les suda la polla a todos Es que les da igual Qué emocionante A ver si se muere Se muere el puto Dretos A ver, puedes asesinarle Pero eso sí que te trae problemas Con la religión Y todo eso Y no queremos más problemas De los que ya tenemos Cómo mola el juego este, tío Ojo, ojo, eh Ahí es el mercado, eh Pero tú te estás dando cuenta Que está aquí un montón de gente Mirándoles Mola un puto huevo, eh En la peña y mirándoles Lo que pasa es que Dretos Está leyendo un libro Me da igual ¿Dretos ha muerto? No, Dretos está vivo, tío Vaya, hombre Para esto Fíjate Incosciente Incosciente Lo están llevando a algún lado Pero no se muere el tío, tronco Lesiones Aturdido Conmoción Ya, pero es que igual Lo que hace encima Es usar un ungüento ¿Sabes? Entonces Acción No se puede Bueno, luego le retamos Vamos a ir Vamos a ir con todos, eh Dretos Crimen Número vagabundo Será ciudad Uno Hostia, ¿en serio? Lico repulsivo Fatiga Leve Pero no hay nadie sin hogar, ¿no? Mierda Necesitamos el ejército Poner a hacerles A hacer patrullas Y eso ¿Pero cuándo vienen, tío? Faltan dos por venir Oye, y el caro que yo pillé Es el Grimelis Ok Está aquí Se dan cinco ¿Y estos dos cuándo van a venir? En dieciséis horas En dieciséis horas Vale Mañana Y tenemos Ciento quince y siete De hierro, tío Y encima no ha venido el pollo Esta la tenemos Dos putos prisioneros A los que no podemos alimentar Porque no tenemos la prisión desbloqueada Pero si tenemos aquí Este se está puesto el primero Vale, hay que esperar Ah, en este ya tenemos ochenta Pues entonces sí Que producción Recursos Lúpulo Setenta y seis Lo máximo que me da Oh, venga A trabajar, hijos de puta Algo más por el mapa Interesante Nada, ahora mismo Es que este ya va ganando Me Valle estelar Vende hierro Hay rebelde entre señores Entre bajamiento Entre otro es un señor Tiene depresión Vale, espérate Ahora vamos a coger Pues vamos otra vez Con Líder Tretar a un duelo El señor debe ser enemigo No me deja Ya, ¿no? Hostia, ya no le podemos Me va a tocar construirle una casa Intentar que su humor mejore Porque es que si se niega a hacer las cosas No, pero va a hacer la inspección en Hacer sus cosas No sé Le tengo que hacer la casa, tío Me va a faltar hierro Me va a faltar de todo Pero Amojamiento Casa del puto señor Ya estoy cabreado Venga Si, significa que no tiene casa Si yo lo que estaba intentando Es que se fuera Pero El edificio necesita un gestor Vale Vamos a poner Alilón Oh, macho Pues no se ha muerto, tío Nada por aquí Mira Hostia, este sí que me interesa Vente a prisioneros 72 Lo tengo todavía Vente a prisioneros Comprar prisioneros Mandamos un mensajero Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Y esto qué es? Alguien del campamento Está vendiendo 5 de esto Claramente lo ha robado de botacolo Por 88 Es decir, la mitad de lo que... Hostia, también está muy bien Por 88 Nada Mis actos no pasan desaparecidos Es un problema Ya está hecho Dretos Ya tiene la puta casa El Dretos, tío A ver Heridas y no sé qué Colinao insípido Dolor de una lesión Agnóstico Licor repulsivo Mira, comerme los huevos El Dretos está estudiando Licor Ban Y el Dretos está estudiando Retener prisioneros El Licor Ban Un momento El Licor Ban Este de qué era El Prisionero Negativo Baja A la mitad Es verdad Este es muy bueno Este es muy bueno Nos vamos a forrar Comprendiendo prisioneros Traficando con esclavos No sé, perdonadme Pero Menos uno Se pira uno Shit Vale, este ya está Con lo cual ya tenemos A dos haciendo esas cosas No tenemos hierbas No tenemos Podemos hacer el herbolario Sí, pero me falta madera todavía Aquí hay que poner Otro gestor Nombrar gestor De cuatro, tres, dos Este hay que poner Hay que poner a Lidlón también Hay que mejorar esto Lo siguiente, tío Pinganillo Un señor tiene depresión Pero bueno, que les pasa a todos Deseo turbador Bueno, voy a empezar con los deseos Deseo De ver a un ser querido Pero si tienes ahí a escocés Pinganillo Desgarra manta Deseo de intimidad Pues tío, vete a tu casa Escocés Deseo de ver a un ser querido Pinganillo Deseo anillos sagrados Que no tengo ¿Cómo va esta? En general Gestión ha mejorado ¿Es que ha mejorado algo? Ok Monarca Recompensar Cinco El monarca se queda Sin putos anillos No tengo dinero Vale Vamos a ver si así Lidlón Vergüenza por pecar No tiene pasta Sí, pero creo que no se va a poder confesar Sí, pues luego cuesta tres Vale Lidlón ¿Qué te pasa? En humor Soy sexual Que así te vas a quedar Vale Venga Vamos A poco a poco vamos levantando la economía Ya veréis Pinganillo Un señor tiene depresión Rivalidad Todo el mundo Dretos con desgarramantas Castigar Para aplicar castigo es necesario Construir un patrículo Ojo, ojo Social Pasar el tiempo Con Dretos A ver si mejoráis un poco la relación Y me dejáis un poco tranquilito Básicamente Vale Entonces si pinganillo A ver si se les quita ya Está estudiando licor Vale, muy bien Comerciante Menos mal Hostia, todavía no han venido los otros ¿Por dónde está mi...? ¿No ha llegado mi mensajero allí o qué, tío? Hostia, va a tomar por culo, tío Mierda Desgarramantas Ha empezado ya A Dretos O vice versa No estoy seguro Vale, pues entonces Eso quiere decir que a lo mejor Le podemos pegar y matar Está muy lejos No me va a dar tiempo nada más que a vender a dos Así es que venga Garramantas Vete a negociar lo primero, please Por favor ¿Ya vienen? Vale, aquí vienen los de la calavana Para comerciar Vale, lo primero Prisionero Es una pena Pues solo tengo dos aquí 62 y 52 Mira, me han dado más de lo que dan Todavía les debo dinero, eh Ojo Madre mía Lo que pasa es que tengo mucho colinabo Pero nada más que tengo eso Vamos a vender algo de esto A dos, eh Holy shit Esto ya me dan dinero Yosami Vale Y no sé si pillan Es que hasta que me saquen más hierro Igual Compré un pelín más de hierro Compré un poquito más de hierro Dos Con esto ya puedo ordenar Dos construcciones De estas buenas, tío Venga Un momento Baja la velocidad Con esto puedo llegar aquí Y decirle Subir de nivel esta mierda Y esto también O otra De estas de madera 80 de madera Esta si la vamos a hacer ya Vale Vamos a hacer esta Mejora Vale Ok Ese Pedrito ¿Qué pasa? ¿Cómo esco? Mira la sociedad Está más susceptible que nunca Yo que te he cancelado Por decir eso En un videojuego A saber, piana La de burradas Que digo yo A mí también No me han cancelado ¿Eh? Pisha Pichita mía Venga va Sigamos Vale Ya esto empieza Empieza a molar un poco ¡Ay! Se me olvida comprar Pero no tengo dinero Para los anillos Aquí va mi mensajero Joder mía Que es lento el cabrón Vale Vale Pero vamos bien Chicos Ahora sí que tenemos Las bases Para empezar ¿Vale? Nos faltaría El herbolario Y que empiece A producir el lúpulo Si no Si me va a faltar Lúpulo Si me va a faltar Puto lúpulo Esto está muy lejos Pero aquí Pone otra granja De lúpulo Para hacer la birra Y todas esas cosas Y no se pueden mover Estos Oh interesante No se pueden mover El señor tiene depresión Hay rivalidad entre señores No sé qué Deseo de ver un ser querido Ah mucho menos a Takaoar Ah yo me creí Que podía ser cualquiera Tío Vale 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 Y Takaoar ¿Dónde coño está? ¿Quién es? Es uno de estos ¿No? Vamos Takaoar Vale Eh Digamos que Pasar tiempo Con escocés Tira para allá Pinganillo Ya le han dado eso Se le ha quitado El de este perturbador Con lo cual Guay Dame ver su humor Ha sufrido burlas Holy shit No soporto la burla así El tema es que cuando se te deprime la peña Entre ellos insultan Si ellos tienen el humor bajo Van jodiendo a los demás Y pasan estas Que se burlan de ellos Y no sé qué Te putea todo Por eso siempre hay que mantener a todos Porque uno solo mal Te puede joder a todos los demás Vergüenza por pecar Arramantas tienes Basta para confesarte Pues ah Confiésate Y Geloros tiene que estar forral Cabrón ¿No? No te lo dice los que tiene Qué cabrón Qué cabrón No te lo dice Vale, vale Sigue, sigue Prosigue Sigue y prosigue Y esto me gustaría Pero ya me falta hierro Ok Ok Vamos allá Vente a Twitter Para que se desahoguen La cabra sacada Ha llegado a la ciudad Nada Vamos a dejarla ahí Que pase un poquito más el tiempo Forme económico Vamos ahora un poquito Ahí ya va llegando Por fin Hasta la próxima Es que tarda la vida Ya Vale, ahora lo comprará Y comprado ¿Vale? Aceptamos Lo tengo Lo voy a decir Menos 7 Pero me la suda ¿Vale? Y a escocés A ver si se le quita el deseo Y este ¿Qué deseo tiene? Deseo de intimidad El personaje Anhela disfrutar De una cercanía íntima Y desea ferviente Pasar la noche con alguien Efecto en el humor Joder, claro Pero es que no tenemos dinero Tío Hombre, si esperamos un poco Si esperamos un poco Vamos a tener dinero Dentro de Relativamente poco Como aquel que dice A ver qué cojones Vendemos Dentro de nada Vamos a empezar a producir Más hierro Y va a ser nuestra Nuestra fuente de ingresos Principal El hierro y la harina Pero Tenga falta un poco De eso se lo han tenido El colinabo Insípido Sí Me apillez, hostia Rico repulsivo Todo el mundo Le da puto asco Contro de nada No me van a caber todos 42% de la ciudad Están aquí Y te obvias a la religión A ver Pinganillo Empezado a odiar Miadretos El contrato Expira Y yo que me alegro Podemos firmar Otro contrato Con esa persona Una vez haya finalizado Lo que está en curso O darle El título de tu casa noble Y formar parte De tu familia No voy a hacer nada Con el que se pire No hace nada más Que darnos putos problemas Tiene hambre Pues que vaya a comer Hermano Ahí tienes un Tremendo colinabo No tenemos De esto No es el problema Ha empezado a ir a pinganillo Adretos Todo el mundo Adretos Joder Joder No sumen el mundo Nada Cero Porque no estoy Claro No estoy podiendo vender La harina Joder Venga Venga bien Un más dos Ah Está en sesenta y dos Aquí esto puede seguir produciendo Ahí a tope Ok Estos son los presos Vale A ver si vienen hoy Los podemos vender también Para que dispositivos está El juego Para Steam Es buena idea Te cuento que por suerte O desgracia No lo sé He caído en tu playlist De Project Sonboy Me he metido una viciada de nuevo Ese juego es impresionante Deberías darle unas cuantas horas otra vez Que tengas un buen día Lo sé, lo sé Gracias Por pasarte Sí, sí, lo sé Hay tantos juegos que son impresionantes Y que no me da ya la vida No me da la vida Para tanto juego Diga Ramatas un señor Tiene depresión Lo sé Tenemos vecinos peligrosos ¿Quién? Tenemos que Lista de monarcas Con la relación No es si le No es si Valle estelar Y bosque frondoso Pero estos están A tomar por culo Estos están por aquí Valle frondoso Y A ver Uy Esto se me olvidó ya Vale Ahora sí Que aquí Asignar Con las relaciones No políticas La fuerza de tu ejército Es menor que la del ejército De este señor No tiene respeto Supongo que su ejército Pero si tiene Tiene cinco soldados Yo tengo seis O vaya Mejorar relaciones Cacería de lobos Con escocés Vale Escocés A Cual no he podido No No Los he cumplido Ah vale Si 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 Vale vale ¿Por qué soy tan mierdosín, tío? ¿Por qué no tengo más fuerza ni más...? Pues un problema, tenemos que casar a este tío y empezar a hacer más cosas, tío, porque es que si no... La pinganilla ha empezado, tío, tío, tío. ¿A Little Dome? No, hombre, no. Social... Pasar tiempo con Little Dome. Amun Shep. Esta venía a vernos, ¿no? Debe de polvoriento, esto es un maca de estos, vale. Joder, macho. Tengo tres inmigrantes, muy bien. Se baja la pasta y a todos los sueldos, que no son pocos. Es caro de cojones. A ver si viene el comerciante, por favor, por favor. No hay comerciante ahí, ¿no? No. Desgarravanta de ese torturador... Ya, ya lo sé. Fátiga moderada, colinao insípido, pocos anillos... Pero, ¿y qué queréis que hagamos? No tenemos dinero, tío. Social... Cacería de lobos... Con Lirelon. Vale, que eso también trae carne y le sube un poco el humor, tío. Yo qué sé. No sé. Estaba muy jodido el tema, tío. Producido 20, pero es que todo... ¿Se lo comen o qué? Sí, tengo que empezar a guardar 12, ¿eh? Porque es que si no, no me da para las finanzas, que es lo que lo vendo bien, tío. Un objetivo de conocimiento, retener prisioneros. Muy bien. Vamos a decir, si me están produciendo eso, vamos a decir que 8, que me puedan comprar 8. Vale, cantidad 8. Si produzco 20... A ver si esto ya me lo terminan de una puñetera vez. Y licor van. Ahora... Todos se van a empezar a sentir mejor, porque el licor que hacemos... ¿Vale? El licor que hacemos es más mejor, ¿vale? Y ahora, bueno, lo de los prisioneros, que hasta cierto punto me interesa y no me interesa la prisión. Bueno, es solo madera. Creo que la prisión la vamos a poner justo aquí también, al lado de... Esto de entrenamiento. Venga, y de garramantas hasta que no chimpe, escocés no ha podido completar la tarea. El que... No ha podido completar la tarea cacería que tenía sin nada. ¿En serio? No hace una monarca ni de coña. Mierda, tío. Vamos en la... Es que todos son más fuertes que yo, tío. Es que esto no puede ser, ¿sabes? Tiene más pasta que yo. Tiene cinco. Yo tengo seis soldados, pero por lo visto su fuerza de combate... A ver. Tiene dos, tres... Ostias. Ostias. Lo que pasa es que yo también puedo mandar aquí... Intentar hacer un super ejército y empezar a putear a este, tío. ¿No? No sé si me explico. De coger y decir... Tengo cero armaduras. Que... Que... Bueno. De momento, mientras no tenga enemigos... No pasa nada, pero bueno. Tiene escudos y armaduras ligeras, lo sé, lo sé. Pero yo no las puedo comprar todavía. Y ahora mismo me toca esperar. Ahora lo siguiente es... Casar a este tío. Gastarnos la pasta en casar a este señor. Y para eso pues tenemos que empezar a vender y producir y hacer más cosas, tío. Y el licor este parece que no se lo toman todos, así es que... Entonces producción... El licor vamos a decirle que menos. Es decir que hasta tener... 30... Es sabrosa, no tenemos ni esto ni esto, si es que nada. Esto siempre que lo haga todo, ¿vale? Madre mía. Pero lo bueno es que tenemos 7 prisioneros, que en cuanto vengan los vendemos y ahí sí que hacemos dinero y ya podemos casar a desgarramantas. Tener uno más, quitarle los problemas que él tiene. Tifus de colinabo. Bueno... El cultivo extensivo de colinabo ha llegado a su degeneración. Y tras su consumo puede darse casos de infección con una nueva enfermedad bautizada. Tifus de colinabo. Si es posible, alimenta a tus súbditos con harina y carne. Y deja el colinabo para los cerdos o para momentos de hambruna. ¿Y para hacer licor no sirve? Si es posible, pero es que no sé si va a ser... Es que no tiene todos para comer. Vamos a hacer una grabación aquí, gente. Hostia, se pone interesantísimo, ¿eh? Es que luego hay un libro que te permite tener menos posibilidades y tal, pero... Uf... Sobrescribir. Vale, gente de YouTube. Besos enormes. Lo dejamos aquí porque está... Está todo guapo esto, tío. Lo dejamos aquí, ¿vale? Que todavía... Todavía queda muchísima partida. Dentro de nada, otro vídeo más. Cuidarse, gente. Bye, bye. Bye.